Una vez más, las autoridades municipales de Valle Nacional y maestros de la sección 22 omitieron la celebración del 106 aniversario de la Revolución Mexicana, al igual que como ocurrió el 16 de septiembre, donde tampoco hubo desfile y los alumnos de todas las escuelas se quedaron con ganas de participar en estos actos que celebran las gestas heroicas de los personajes que dieron su vida para que este país fuera libre. De esta manera, se hizo más insostenible el distanciamiento total que hubo entre el gobierno municipal y los agremiados del sindicato más grande del país, pues la falta de planeación y coordinación entre estos dos grupos, Valle Nacional, no tuvo en estos tres años la atención requerida en materia de educación, pues debido a la ingobernabilidad que existió en todo este tiempo en el municipio y los continuos paros de labores realizados por los maestros, ocasionó un retroceso total en la educación de los estudiantes vallenses, debido a la nula participación de los alumnos en los eventos culturales y festivales, así también como los desfiles cívicos y deportivos como en esta ocasión, en que ninguna escuela participó ante la falta de apoyo por parte del edil Fernando Vicente Cruz hacia este sector. Por otro lado, ha sido un total misterio el paradero del presidente municipal, mejor conocido como Chilolo, que desde hace ya varios meses no se ha parado en el ayuntamiento y esto ha ocasionado nerviosismo entre las autoridades de algunas comunidades que reclaman su última participación del año de los recursos del ramo 33, teniendo conocimiento de que este ya aterrizó, lo que ha causado molestias entre ellos, ya que hasta el momento no han recibido el cheque para concluir con sus obras prioritarias o culminar alguna etapa, como en el caso de la comunidad de Cerro Armadillo Grande. Por otra parte, se rumora en los pasillos del ayuntamiento vallense que viene otra etapa de despidos masivo, al poco personal que queda, por lo que existe preocupación entre ellos, además aseguran que ante tanto conflicto existente dentro del municipio, ya es un hecho que Fernando Vicente Cruz no va a dar su tercer informe de actividades, echando por la borda la confianza que el pueblo depositó en él hace tres años. Con información de Alejandro Morales, reportó Claudia Ortega.